Cuando alguien te pinte este tipo de pajaritos en el aire, tú para tus adentros, tú ya sabes, es un estafador, me quiere robar, auxilio, policía. Un saludo desde Experium Market y un día más. Angelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ricard, encantado, muy bien, estupendamente, y te entiendo a mejorar. Así me gusta. Encantado de estar contigo y de estar con nuestros seguidores en YouTube. Muchas gracias, Angelo. ¿Qué te parece si hoy hablamos de algo que creo que hay bastante desconocimiento sobre el tema? Es el mercado Forex. Llegan muchas preguntas sobre Forex, ¿no? Exactamente, por esto te lo quería. Hay muchas inquietudes, realmente muchos paradigmas, incluso hay muchas malas interpretaciones, algunas de mala fe acerca del mercado Forex o el mercado de divisas. Lo primero que yo te diría es, mira, cada vez que nosotros vamos de viaje y tenemos que cambiar euros por dólares o euros por alguna otra divisa, nosotros estamos operando Forex. Entonces, en ese sentido, ¿qué es Forex? O cuando un padre de familia tiene que enviar a su hijo a estudiar a los Estados Unidos, a Harvard, por ejemplo, tiene que cambiar sus euros por dólares y que él pueda vivir en los Estados Unidos, él está operando Forex. Esta persona de manera indirecta está operando Forex de manera indirecta porque va al banco y le hacen el cambio de moneda a través de una comisión, ¿no? Exacto. Está operando de manera indirecta porque no lo está haciendo para especular, para hacer trading, sino para una cuestión de su vida, pero eso es Forex, el mercado de divisas. Entonces, ¿qué es Forex? Forex simplemente lo debemos entender como la relación en términos de precio entre una moneda y otra moneda. Es decir, ¿cuánto vale esta moneda en relación a su contraparte? ¿Cuánto vale el euro frente al dólar de los Estados Unidos? ¿Cuánto vale el dólar de los Estados Unidos frente al peso mexicano? ¿Cuánto vale el peso mexicano frente al peso colombiano? ¿Cuánto valen los francos suizos frente a la libre esterlina? Es la relación en términos de precio entre dos divisas diferentes. Eso es sencillamente el mercado Forex. Entonces, tú en el mercado de acciones puedes ir y está claro que puedes comprar, por ejemplo, acciones de Apple, por poner un ejemplo. ¿Y en el mercado Forex cómo funciona? Si yo quiero ir al mercado Forex a hacer especulación en el mercado Forex, ¿cómo lo tengo que hacer? Como en el mercado de acciones tendrás que utilizar un intermediario que es un broker, generalmente los brokers que te permiten invertir o hacer trading con acciones o con baterías primas o con índices. También tienen la opción de que lo puedas hacer para el mercado Forex. Entonces, lo primero que tienes que buscar es un intermediario, un broker, una agencia de bolsa, un intermediario en el mercado de divisas. Eso es lo primero que tienes que hacer porque ellos serán los que te proveerán la plataforma para que tú puedas realizar las transacciones. Entonces, poder comprar y vender divisas. Comprar y vender divisas. Desde mi ordenador en casa. Desde tu ordenador a través de internet. Ahora, esto es fácil. O sea, encontrar un broker o un agente bursátil para operar en Forex es fácil. Acceder al mercado es fácil. Utilizar la plataforma de trading es fácil. Eso es fácil. El problema es que la gente intenta hacer algo que nunca ha hecho sin educación, sin saber los riesgos, sin saber cómo identificar las oportunidades, sin saber cómo proteger su dinero. En términos generales, sin tener criterio. No tienen criterio. No saben. Una cosa muy interesante en el mercado de divisas, en el mercado Forex, es que se opera con apalancamiento o ofrece la oportunidad de operar con apalancamiento. Claro, el apalancamiento que implica que una cuenta que vale 10.000 euros te permite realizar operaciones en el mercado por valor de un millón de euros. Un apalancamiento de 1 a 100. Claro, el apalancamiento es muy potente porque te puede generar bien utilizado unos grandes beneficios. Pero mal utilizados, en el mercado Forex es muy fácil perder todo el dinero, perderlo todo, hasta la camisa. Incluso es fácil quedarle debiendo dinero al broker o al intermediario. En caso de que ocurra un gran gap en los precios o un movimiento bajista, vertical y rápido en los precios. O por la simple volatilidad que tiene el mercado. Por la simple... Eso que tú acabas de mencionar, Ricard, es muy importante por lo siguiente. Mira, el mercado Forex, cuando se compara con el mercado de acciones, con el mercado de índices bursátiles, con el mercado de materias primas, cuando se compara con todos estos, el mercado Forex es el más peligroso. ¿Por qué? Porque es el que ofrece el mayor nivel de volatilidad, alcista o bajista en los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros estamos comprados y ocurre un potente movimiento bajista. O estamos cortos y ocurre un potente movimiento alcista. Es muy fácil que te saque del mercado, ¿no? Es muy fácil... Con grandes pérdidas. Que me saque del mercado con grandes pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado Forex, por ser más arriesgado, por tener un mayor nivel de volatilidad, de nuestra parte requiere un mayor nivel de habilidad. Habilidad para encontrar las oportunidades, habilidad para entrar al mercado, habilidad para encontrar el timing correcto para entrar al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú nunca has invertido en acciones, nunca has hecho una transacción, nunca has hecho trading, nunca has invertido, y comienzas con el mercado Forex, probablemente será un gran error. Porque será como alguien que nunca ha pilotado un avión pequeñito, y de primeras se mete a pilotar un Boeing 747. O sea, podríamos decir que, para resumir un poco esto que acabas de decir, que el mercado Forex es más peligroso que el mercado de acciones, uno, por el tema del apalancamiento, porque ofrece un apalancamiento espectacular, y dos, por el tema de la volatilidad que te echa del mercado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cualquier persona puede operar en el mercado Forex? Cualquier persona con el conocimiento. Cualquier persona con el conocimiento, pero, ¿y a partir de cuánto dinero se necesita para abrir una cuenta con un broker para operar en el mercado Forex? Mira, hay cuentas que se pueden abrir con 50 euros, o con 100 euros, o con 500. Por lo tanto, aquí, la limitación no es de dinero. Es de conocimiento. La limitación es de conocimiento. ¿Tú estás calificado o no estás calificado? No existen buenas o malas inversiones. Lo que existen son buenos y malos inversionistas, o buenos y malos traders. Sugerencia. Si tú nunca has hecho transacciones, si nunca has hecho trading, si apenas estás comenzando, si apenas estás comenzando a aprender, no comiences la casa por el tejado. El tejado es el mercado Forex. ¿Por qué el tejado es el mercado Forex? Porque es el mercado más complejo. Si ocurre la mayor cantidad de volatilidades, es porque es el mercado más complejo. Entonces, no comiences la casa por el tejado. Comienza por las bases. ¿Cuál es mi sugerencia? No comiences por arriba. Comienza por abajo. Comienzas con acciones. Tu cerebro tiene que expandirse. Tu cerebro tiene que aprender a manejarse frente a determinadas situaciones que ahora no comprendes. Que ahora no eres capaz de manejar los niveles de estrés y los niveles de tensión que pueden provocar los mercados de divisas. Pero claro, una persona que no tenga dinero, que tenga poco dinero, a pesar de que operen en el mercado de acciones, probablemente lo hará a través de derivados financieros, como por ejemplo los CFDs, que viene a ser un poco lo mismo, operar con apalancamiento. Pero la diferencia entre operar con apalancamiento en CFDs y hacerlo en Forex, primeramente es la... ¿Cómo lo llamaríamos? La volatilidad. La volatilidad, no. Pero lo que me refiero es al grado de apalancamiento. Claro, por ejemplo, en CFDs con acciones, generalmente lo que te permite el broker es apalancarte de 1 a 10. De 1 a 10, exacto. En Forex es 1 a 100. 1 a 100, incluso más. O incluso más. Claro. Entonces, claro, tú lo que te tienes que permitir es que tu cerebro se expanda para que se familiarice con ciertas cosas que ocurren en bolsa y que la única forma de aprender a dominarlas es viviéndolas. No existe otra forma. Pero, claro, ese proceso de aprendizaje mejor que lo hagas con algo que sea fácilmente asimilable como las acciones. Claro, si tú te metes a Forex y te saca, probablemente nunca vuelvas a bolsa porque te llevarás un mal sabor de boca. La experiencia será brutal para ti y tú dirás, no, esto no es para mí o yo no funciono con esto. O sea, esto no es para mí. Y te saldrás y ya nunca... Te darás la oportunidad de probar en un negocio que podría ser interesante para rentabilizar el dinero. Yo creo que es conveniente, Ángelo, que recordemos a tus seguidores la cantidad de estafas que hay de este tipo. Porque yo al menos recibo, antes lo comentábamos fuera de cámaras, que recibimos muchísimos mensajes de personas que nos dicen que les ofrecen multiniveles relacionados con Forex, que vas a ganar 7 dólares al día operando en el mercado Forex sin hacer nada y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que tendríamos que hacer un poco de hincapié en estos temas porque son muy importantes porque te pueden arruinar. No, mira, yo este tema lo mato directo. Si alguien te ofrece combinar multinivel con Forex, es un estafador. Te quiere robar. Si alguien te dice que Forex es para ganar dinero sentado en la playa o tomando copas yo no sé dónde o sin trabajar, te quieren robar. Te quieren atraer. Son simplemente anzuelos para atraer incautos, gente que no tiene criterio, que no tiene educación. Es como aprovechar el desconocimiento que hay en torno a este mercado de divisas o mercado de Forex para aprovecharse de las personas que no tienen este conocimiento. Exacto. Cuando alguien te pinte este tipo de pajaritos en el aire, tú para tus adentros, tú ya sabes, es un estafador, me quiere robar, auxilio, policía. Tú tienes que saber esto. O sea, no tienes que pensar nada. A mí me preguntan ¿tú qué opinas de esto? Mira que ellos me dicen que hacemos multinevel con Forex, con yo no sé qué. O sea, yo no tengo que saber ni el nombre ni conocer. No, es un estafador porque el Forex no tiene nada que ver con multinevel. Son estafadores, son ladrones, son gente que se quiere quedar con tu dinero. Claro, cuando operamos en bolsa podemos perder dinero pero lo que no puede ser es que lo perdamos por desconocimiento. Por desconocimiento, por ingenuidad, porque falta criterio. Eso es muy importante. En bolsa igual con conocimiento, con criterio, con educación, igual lo podemos perder todo. Pero perderlo a conciencia es diferente que perderlo por ingenuidad o por ignorancia o por estas cosas. Una de las razones por las que la gente más pierde dinero en el mercado Forex ni siquiera es por Forex en sí, sino por este tipo de estafas. Entonces la gente, claro, Forex es que el nombre es como tan sofisticado que se presta para cierto tipo de manipulaciones o cierto tipo de que te hagan pensar que es algo demasiado difícil o complicado o que tiene que ver con ciertas cosas con las que no tiene que ver. Pero en términos generales, Forex es muy difícil pero entre más tú sepas, más tú comprendas cómo funciona el mercado, menos difícil será. Entra Forex pero después de tener resultados en bolsa, por ejemplo, con acciones. Entra Forex pero después de que tú ya te hayas familiarizado con ciertas cosas que ocurren en los mercados. Forex es complicado porque ahí están los operadores más grandes. Es decir, los bancos centrales manejan su política monetaria a través del movimiento de los tipos de interés, es decir, a través del precio del dinero y a través de la expansión o la contracción de la masa monetaria que circula en la economía. Entonces, claro, el par euro dólar de los Estados Unidos depende de la política monetaria de la zona euro y de la política monetaria de los Estados Unidos de América. Pero además depende de las operaciones en el mercado, de las multinacionales, de los grandes inversionistas, de los fondos de inversión, de los hedge funds. Es decir, hay gente muy grande allí que está realizando transacciones y eso es lo que genera una gran volatilidad. Entonces, a menos que yo sepa manejar esa volatilidad, yo no debo entrar porque vuelvo al principio. Si tú nunca has pilotado un avión con un solo motor de estos sencillitos pequeñitos, claro, ¿cómo pretendes? Si no has pasado por esa experiencia, ¿cuál experiencia? Pues despegar, después manejar los vientos, después si se atraviesa una tormenta, si aparece una tormenta, ¿tú cómo haces para evadirla? ¿Cómo haces para enfrentarla? Si se va la corriente eléctrica en el avión, ¿tú cómo haces para, eso no se llama maniobrar, sino para planear, para planear el avión con él, para que el viento te ayude a aterrizarlo de manera sin corriente eléctrica o lo que sea. Hay cosas que tú solamente aprenderás pilotando ese avión y que las aplicarás cuando te vayas a algo más grande. Entonces, eso es volatilidad. Entre más volatilidad, mayor complejidad y de nuestra parte requerirá mayor habilidad. Aquí la clave será educación y primero tener experiencia en otro mercado que sea menos complicado o menos complejo. Muy bien, Angelo, muchas gracias por haber aclarado un poco más el tema del Forex. No sé si tienes algo más que añadir. No hay muchas cosas. Allí yo sugeriría si la gente quiere realizar el seminario Forex. Esto es buenísimo. Buenísimo. Donde profundizan estos conceptos y a partir de allí ellos, a partir de esos conceptos y de lo que allí se explica pueden comenzar a recorrer su propio camino. que el precio del seminario Forex es un precio, o sea, la cantidad de dinero que te gastas tú en este seminario lo puedes perder en el mercado Forex en menos. En menos, sí. En menos. O sea, todo lo que tú puedas hacer, el éxito depende de nuestro nivel de sabiduría o de comprensión acerca de ciertos temas. A mayor comprensión, mayor es el resultado. Todo lo que nosotros podamos hacer para aumentar ese mayor nivel de comprensión, para quitarle el velo a ciertos temas, para derrumbar ciertos paradigmas, para poder simplificar la manera en la cual tomamos decisiones, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para hacer eso más claro, eso será mucho mejor para nosotros y se verá reflejado en nuestra, muy posiblemente, en nuestros resultados a corto o a largo plazo, pero eso será bueno para ti. Vale, Ángelo, ¿qué te parece si les decimos a tus seguidores que nos dejen sus opiniones y las preguntas que tengan sobre el mercado forex? Todas las preguntas que tengan. Seguro que tienen algunas porque nosotros hemos resuelto algunas dudas, pero seguro que hay muchísimas más que ahora mismo no nos viene a la mente o que no nos hemos planteado nosotros mismos. O sea, que tengan total libertad para opinar y para comentar y para preguntar y nada, lo dejamos aquí si te parece. Claro que sí, Ricardo. ¿Vale? Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!